Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti más y más Subiré un par de historias, como si nada me pasa Supe triste verte con otra de Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix, ya que estoy Entre Ribero y Pierce, never happened Curling, Ribero, heading towards the goal Oh my God, it's Rick Ribero We're the winner at the dock Que me decían, todo se me paró Nadie llena el vacío, que dejas en mi habitación Que juega yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Ibas a llamar sin ropita por cámara Pa' verte toda Bebe, los perros también se enamoran Si tú nunca te sentiste de mi corazón Te actúes de una forma que provoca Tenerte y tocarte Te actúe, sin el tabú Poniendo un film solo por una De qué ser el cine a mi lado Por ti pasa el día con el tabú Pendiente el ser, pendiente a ti Pendiente el símbolo de su neto Y pendiente por si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es una desatía Yo me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorial Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy, justo solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Yo aquí estoy, justo solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Otra sola, ultra rica Perdiste escena, gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Te cuelos del espanto como una riquita Comen a torosa como el piti En el pichi porque yo soy suena, pimi Hoy es no desacatada por olvidar el feeling Pero últimamente cuando caen las 3 AM Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy, otra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, otra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste, y contigo contento El tiempo pasa lento, quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Voy con la discoteca, me estaba mirando